Bienvenido al podcast de la vieja Guaya. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la vieja guardia y ya van 15, ya van 15. Ya estamos finiquitando el año y llevamos ya 15 episodios, que yo le diría cuando empezamos y éramos tan ignorantes de cómo va esto de los podcasts. Bueno, estamos ya en las últimas semanas del año, pero sí, las noticias se siguen acumulando, unas buenas y otras malas. Tenemos las noticias que son un poco más mainstream ahora mismo, la de la vacuna, pero no vamos a hablar de eso, porque tenemos otros temas de los que podemos hablar. Algunos incluso son un poco frikis, pero no son realmente el core del chat, del podcast, que es un podcast técnico. Pero sin embargo, aquí respetamos a los pioneros y creo que ha habido una noticia, una mala noticia, que es que ha fallecido Chuck Jaeger. Jaeger, según la pronunciación inglesa que nos ofrece uno de nuestros invitados, que es Sergio, nuestros colaboradores, que es Sergio. Y tenemos, bueno, creo que tenemos hoy a Sergio, Fran, Manolo y a uno casi del core, que es Javier, Javier Loureiro. Tienes que venir más para poder ser del core. Claro, el core es una tarjeta gráfica, lo ponemos y la quitamos dependiendo de lo que nos... Tú fíjate, tú fíjate que es difícil entrar en el core y muy fácil salir, porque a Manolo dejó de venir una vez o dos y ya salió del core. Totalmente. En fin, somos todos cores virtuales. Invitado hoy en vez del core. Pues nada, sí, ha fallecido Chuck Jaeger, que era coronel del ejército americano, piloto en la Segunda Guerra Mundial y conocido, bueno, a la parte del friquismo que en nuestra comunidad tenemos sobre temas aeroespaciales y eso, que se habla menos que de los informáticos, pero al final todo está ahí pegado, ¿no? Pues eso, Chuck Jaeger fue la primera persona en romper la barrera del sonido. Y digamos que fue uno de los precursores en su trabajo de lo que luego fueron los astronautas. Por el esfuerzo, por el jugarse el pellejo, porque murieron como 18 pilotos americanos intentando romper esa barrera hasta que llegó él, se subió al X1 y... Con unas costillas rotas y rompió la barrera del sonido. Y nada, pues eso, murió con 97 años, que ya es una edad respetable, aunque hay que contar que con 89 años para comemorar su gran gesta, pues también se volvió a subir a un caza y volvió a romper la barrera del sonido. Me gustaría también tener a mi 89 años y poder pilotar un caza. Bueno, y tener amigos que te dejen subirte. Efectivamente. También. Y nada, si alguien está interesado sobre este tema, pues yo recomiendo encarecidamente la película de Elegidos para la Gloria, que es una película de los años 80, que está muy bien. Y no recomiendo en absoluto la serie Elegidos para la Gloria, que ha hecho Disney, que aparte de saltarse esa parte de los comienzos del tema de la carrera espacial americana, pues se salta la historia de... O sea, se salta la historia de esta y la serie, además, es que me he visto el primer episodio y me pareció aburridísimo. Bueno, aquí tenemos la recomendación de Frank, que bueno, puede ser el gusto de nuestros oyentes o no. Efectivamente, sí, sí, sí. Aquí está un poco de siempre, ¿no?, de los estudios, ¿no?, que comentamos a veces de gente realmente a veces muy preparada que no tiene la carrera formalizada y que eso te descualifica por... Sí, eso lo comentábamos justo, es cierto, lo comentábamos antes de empezar preparando el podcast. Chuck Yeager, bueno, una de las cosas que sí se deja entrever en su historia, no sé cuánto de cierto es, no fue uno de los primeros astronautas porque no era un... No tenía formación universitaria, al contrario que luego otros que eran pilotos también de guerra, pero también tenían formación universitaria y sí fueron los primeros astronautas del proyecto Mercury. Es un tema muy interesante porque yo, por lo que yo sé, incluso lo sé por una persona que en su día intentó entrar para ser piloto de caza español, o sea, pilotar un F-18. Parece ser que hay un número muy limitado de plazas, como 10 plazas al año o 20 plazas, como mucho ya por decir algo, cada año para nuevos reclutas que quieren, reclutas o profesionales, lo que se llame, que quieren aprender a pilotar un caza. Porque, claro, un caza es carísimo y las plazas son muy pequeñas, pero es algo muy, muy atractivo, extremadamente atractivo para un joven, para una persona, bueno, para alguien que quiera ese tipo de cosas. Por ejemplo, Manolo, que lo intentó, puede decir algo de tu experiencia. No, bueno, Manolo, por cierto, Manolo, no te podemos oír, así que... Yo sí que conocí, porque allí en la isla de Manolo está una base militar del ejército y sí que conocí allí a gente que trabaja ahí. Y creo que también, aparte del tema, bueno, de lo que está guay, ¿no?, de tener un caza ahí y volar, está el tema de que luego eso es una vía para trabajar también en la violación comercial. Porque incluso, me tienen comentado que, incluso, puedes saber si el piloto de tu avión fue entrenado por el ejército por la forma del despegue. Pero puede decir que hace un despegue súper brusco los que hacen, los que se acostumbra a pilotar cazas y que, vamos, que es una especie de marca. No, el tema, sí, 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 pero no solo eso, supongo que también hay más plazas, pero para pilotar otros aviones, otro tipo de aviones, transportes... El F-18. Claro. O sea, me refería... En general... En general, yo creo que lo que hay también son plazas, bueno, son plazas limitadas para... Y muy exigentes, más exigentes para entrar en la Academia del Aire cada año, porque todos los años... Bueno, no sé si ha cambiado mucho, pero yo conocía a un chaval, precisamente de Canarias, que era oficial del ejército del aire. Y eso, las plazas eran muy limitadas de toda la gente que entraba para opositar a los tres ejércitos, y aparte de eso, para entrar en la escuela de oficiales, y aparte de eso, pues la exigencia física era mucho mayor, porque un par de décimas de miopía ya te descartaban automáticamente. Sí, pero es una forma también fácil. Yo, como persona que lleva gafas, es una forma fácil de descartar gente, en plan... En plan... Sí, porque nos hace falta alguien que tenga pelo, porque entre mejor el casco. Bueno, hay esos motivos también. Yo soy paracaidista y empecé a sacar la licencia de piloto en un momento y decidí, bueno, voy a probar, a ver si me gustaba la idea. Y yo soy daltónico, entonces yo he estado en la pista con el instructor diciendo, bueno, cuando el piloto pase de rojo a verde, arrancamos. Y yo, con mi concentración absoluta, mirando el piloto, a ver el piloto de luz, el LED ese cutre que tienen los Cessna, y no pasaba, no pasaba, hasta que me da un codazo. Y yo digo, venga, ves, ya está, ya está, vamos. Y a mí me pasa mucho cuando aterrizo, es que yo no veo los conos. Los conos... Hay un cono naranja que se camufla entre los pastos de las vacas y eso. Yo no sé por qué los ponen naranjas, que me los pongan azules. Entonces, tiene... Hay unas limitaciones. Yo mucho... Vale, Sergio. ...y cosas así, de interfaces gráficos y botones y yo sí, pues joder, hay un 15% de la población que tiene algún problema de visión de color. Y yo estoy ahí. Y me dedico a programar gráficos, a hacer webs, a pilotar cosas. Y me gustaría que, por favor, si alguien está escuchando, cambiéis el puñetero cono de viento a azul o a color de rayitas. No naranja, que no lo veo. Yo no soy un experto, pero creo que los daltónicos también son... Hay diferentes gamas de daltónicos. Hay una gente que tiene un color y hay otra gente que se ciega a otros colores. O sea, que no sé cuál sería el mejor para daltónicos. Es una mezcla, ¿no? Deberías tener unas formas geométricas, colores, diferentes colores, intensidad, dominancia, para poder abarcar todo este tipo de cosas. El tema es cuando tú vas acercándote a... Tú te acercas a un aeropuerto, hay blancas y hay muchos colores por todas partes, ¿no? Pues a ti te indican la dirección. Si no lo ves correctamente, no puedes aterrizar tampoco. Entonces, la licencia de piloto se puede sacar la no instrumental, que quiere decir que tú puedes volar de día en buenas condiciones atmosféricas. El momento en el que el tiempo se pone un poco malo, ya tú ya no puedes volar como persona daltónica. Hay gafas, que hay un montón de estudios, pero vamos, no es todo muy concluyente aún para poder decir, bueno, me pongo estas gafas y a partir de ahora puedo ver el piloto perfectamente. Esto en tronca con el tema de nuestro podcast pasado, que era el color. Tenemos aquí también a Javier para hacer que de ese tema. Y claro, es un tema también que muchas veces damos por hecho que todo el mundo tiene la misma percepción. No es así, es decir, no todo el mundo ve la misma gama de colores, no todo el mundo ve la gama de... O se percibe la misma gama en el sonido. De hecho, he recibido feedback acerca de este podcast, que hay gente que lo tiene que escuchar a doble velocidad. Porque parece ser que la velocidad a la que hablamos o la que estamos acostumbrados a hablar no es lo bastante rápida para mucha gente. De hecho, creo que aquí, bueno, sucede eso, ¿no? Es decir, también es cierto que seguramente tenemos una capacidad para escuchar más rápida que la de hablar. De hecho, yo creo que habéis comentado que tenemos los... bueno, que estáis acostumbrados a ver los vídeos a velocidad. Creo que es algo muy común hoy en día, muchísima gente lo hace. De hecho, hay un youtuber que es bastante famoso, que es Techlead, que es bastante... creo que aquí hay varios que lo conocen. Javier me ha hablado, sí que he hablado. Sí, Techlead. 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 Sergio lo conoce. Sí, sí, con vuestra superpronunciación, pues... Trabajó en Facebook, trabajó en Google y le despidieron recientemente y guarda muchísimos... hace muchísimos vídeos hablando sobre tecnología y sobre cómo ganar dinero, cómo... ¿Qué es así? Sí, ya sé. Sí, que se divorció, ya sé, sí, ya sé. Sí, sí, de hecho lo que más sabemos es que se divorció, porque habla de eso cada vídeo. Sí, habla un montón de divorcio. Sí, bueno, la verdad que lo que dices no, no tiene mucho sentido, pero... Y habla muy raro, es verdad, sí, habla como muy raro, te pones nervioso. No, tiene un modo de hablar que se llama monotónico, es decir, hay gente que... Es monotón, es verdad, vale. Me acuerdo. Eso no es... es algo bastante relativamente habitual en nuestro sector, porque eso... Bueno, es una indicación de cierta forma de ser o de pensar o de cierta condición y se hace muy aburrido escuchar a la gente que es monotónica. Pero suelen ser... Yo he encontrado a veces ese tipo de gente, suele ser muy buena para describir problemas técnicos, porque empiezan a soltar todo lo que saben de forma consecutiva, en una forma... Entonces, al final, tardan más tiempo, pero te acabas enterando de todos los detalles acerca de cuando sucede algún problema, alguna incidencia técnica o cuando quieren explicar algo. ¿O no? A Manolo discrepa. Tenía un profesor de redes monotónico total y recuerdo que en una de las clases llegó a decir un... Bueno, y el miércoles de esta semana tenemos un examen y no se enteró ni Dios, porque como no cambiaba el tono, asumía que seguía hablando de lo mismo y de lo mismo y no se enteró nadie. Claro, vamos a ver. Yo me refiero a que no por el tono, no gracias al tono, sino que ese tipo de personas que tienen ese tono monotónico suelen ser muy descriptivas y dar todo tipo de detalles acerca de algo. Es decir, claro, es así. Sí, yo tenía también un profesor de urbanismo que hablaba así con tono tal. Uno de los mejores profesores que tuve, por las cosas que contaba. Pero bueno, iba así hablando de forma pausada, tal, no sé qué, y esto, lo otro, derivaba, cambiaba, tal, volvía a la rama principal de lo que estaba contando, no sé qué, no sé cuánto. Un día de repente estaba la gente ahí en eso y despistada y de repente empezó a hablar de una yegua y la gente todavía hoy nadie sabe. ¿De dónde salió a puñete la yegua? Porque claro, la gente ya se había dispersado tanto que vamos, y bueno, en fin, cambiamos de tema. Lo único, por cerrar ya esto... Bueno, sí, cerramos este bloque, gracias por todas las anécdotas y creo que ha sido bastante descriptivo. Vamos ya un poco más el tono técnico o la actualidad. Sí, por cerrar el bloque y tal, con algo más pegado a nosotros, y ahora que hemos dicho tal, parece que ninguno de nosotros va a poder pilotar un F-18 ni nada por el estilo, pues lo que sí podemos hacer es desempolvar der Freedos, bueno, podemos instalar Freedos y desempolvar Chuck Giggs Advanced Play Simulator. Ajá, hay que llegar, sí señor, Advanced Play Simulator. Y otros como 15 más, y otros como 15 más juegos basados en 6 gigas. Sí, yo me acuerdo de ese, seguro que hay un lote de ellos. ¿Alguno así especial que tengáis, aparte de ese, que tengáis especial cariño, algún simulador de vuelo? El F-19, le pegué horas hasta el infinito y más allá. Sí, yo creo que con eso estuve tiempo, sí. Había uno también de F-18 para acomodar a MIGA, que también tenía TEM. Pero yo me estrellaba siempre. Eso sucede mucho. Pero bueno, obviamente tenía unos manuales espectaculares, los simuladores. Bueno, tú que tenías los manuales. Uno de los que estaba intentando recordar yo, me acordé del Infiltrator que era para Spectrum, y ahora que mencionaste los manuales, me acordé del Secret Weapons of Luftwaffe, que alguien me pasó el manual y tal, y me deja el manual y eran como, no sé, porrón de hojas, un libro, pero un libro en condiciones. Y ese sí que era para MIGA. Eran otros tiempos y los juegos tenían manuales. La juventud no se da cuenta de eso, pero hubo un tiempo que los manuales eran importantes. La juventud hoy en día no lee los manuales. Y así nos va. No, señores, no. Si hablamos de simuladores de vuelos y hablamos de simuladores de vuelos complejos, con manuales gordos, este era la referencia. Eso es la referencia. Que era volar un avión con una tripulación entera y tenías que ir cambiando entre los diferentes puestos del avión. Vamos, tenías que pasar de radiooperadora a cabina, piloto a... Y vamos, de este sí que recuerdo buscar la combinación de teclas imposible. No, claro, porque además eran muchos que requerían usar el teclado antes de que el ratón y todo esto. Porque era claro, eran simulaciones reales. Incluso con joystick y eran difíciles igualmente de... De hecho, seguro que había alguno que requería joystick y teclado, los dos. Sí, sí, sí. Estos típicamente sí. El Flying Fortress era así. Y de hecho, en los simuladores actuales es bastante normal tener teclado y joystick, o joystick con 12 millones de botones. Yo tengo varios por aquí. Depende del joystick. Alguno incluso, supongo, requeriría su joystick. No sé. Puede ser que requieras un cierto modelo, porque cada joystick es de su padre y de su madre. Es decir, uno tiene sus propios botones y todo. Al final se estandarizaría un poco con el Microsoft Flight Simulator o algo así, pero es complicado. Yo vi hace poco un vídeo del Flight Simulator, porque la verdad que está chulo. No es para mí. Yo no tengo paciencia de estar ahí horas mirando a la pantalla. Pero está guay ver los típicos vídeos que comparan el aterrizaje real con el aterrizaje simulado y tal. Y yo vi un vídeo de un piloto comercial explicando el Flight Simulator y, vamos, casi es un... O sea, lo puedes usar bastante. Y, desde luego, no hay joystick. O sea, no hay joystick que tenga todos los botones que tiene un avión moderno. Porque los botones son iguales. O sea, los botones del Flight Simulator moderno, si lo pones en modo realista, tienes que pulsar todos los botones que hay. Hay todos los radares, las señales, todo el rojo. Yo conozco un chico aquí que el tipo montaba simuladores de vuelo con Flight Simulator. Quiero decir, simuladores físicos. Con proyectores para hacer las ventanas y con cabinas completas. O sea, llenas de botones, con toda la maquinaria de un avión, con los sillones de un avión, todo súper clavado. Y recuerdo ir a verlo un día, que montó un asadero en su casa. Y habían varios pilotos comerciales invitados. Y los tíos se subían y decían, bueno, vamos a hablar de Gran Canaria-Tenerife. Y me explicaban las cuatro diferencias que había. Y yo decía, vale, o sea que si eres alguien que no vuela todos los días, es como si estuviese volando de verdad. Y me llegaron a decir que estaban intentando que les equivaliesen las horas con vuelo real. Bueno, eso sí que es un poco peligroso, ¿no? Pero bueno. No, yo no lo veo, porque realmente en un avión tampoco tienes unos Gs muy altos. No hay esa sensación de... Sí, a ver, no tienes la sensación de miedo, de ahora si la cago nos estrellamos. Efectivamente. Pero un avión comercial ya no tiene esa sensación, ¿no? Para él son horas de vuelo y son lo mismo. A mí siempre me sorprende la evolución de los gráficos, de cómo se ha llegado al punto en el que estamos hoy día. Yo estoy en un grupo de realidad virtual en el que es una mezcla entre realidad virtual e impresión 3D. Entonces, están diseñando lo que son las cabinas y están a lo loco todo el día compartiéndose diseños que están haciendo para poder mejorar lo que es sus simuladores. Y lo que pasa con los simuladores de realidad virtual hoy día es que las HP nuevas, por ejemplo, ves perfectamente, ya no te tienes que acercar al panel de instrumentación para poder ver lo que son leer los textos. Entonces, ha llegado un punto en el que te pones el casco de realidad virtual y pilotas. Y no hay una gran diferencia desde el punto de vista físico o de control. obviamente no estás en un avión, pero tienes que hacer las mismas checklists, tienes que... Es exactamente lo mismo. Entonces, yo no lo veo... El día de mañana los simuladores van a ser tan potentes que realmente es... Y un avión no deja de ser como conducir un coche, pero tiene otra dimensión más. Eso está bien, porque eso es cierto. Me refiero, la simulación cada vez es más realista y también incluiría, ¿no? También sería una manera de encontrar, por ejemplo, pilotos que tienen accidentes sin necesidad de recurrir a la experiencia real de tenerlo. O incluso de poner a pilotos en situaciones de emergencia. Supongo que eso sí que es una ventaja muy grande de un simulador. Tú puedes poner a un piloto en una situación, simular una emergencia real o casi real sin tener que buscar después los restos de la caja negra o como se diga. En el caso de los autobuses se hace bastante menudo. De hecho, en la última feria me dejaron subirme a un simulador de autobús en el que tenías el volante, los botones, todo exactamente igual que en un autobús y tenías motores debajo que te accionaban en el sillón como si tropezas con algo, si pasas un badén. Entonces, los chicos en la cabina de control me iban poniendo cosas por en medio. Entonces, me hacían salir un perro y yo tenía que pegarle un volantazo al autobús sin volcarlo y cosas así. Me pareció bastante curioso para entrenar a los conductores. Sí, de hecho, me estoy acordando de un juego para Dreamcast, o sea, hace tiempos de la Dreamcast, estamos hablando de los 2000, hace 20 años, casi. O 20 años, prácticamente. Y, claro, la Dreamcast, la consola Dreamcast de SEGA, bueno, digamos que te podías bajar ROMs. Y una de ellas, que llegó a mis manos, era un simulador de autobús, cosa que no había visto uno en mi vida. El problema era que era Tokio, no sé qué, no sé cuánto, y estaba todo en japonés. Entonces, era difícil un poco de moverse entre los menús y todo eso. El tema es que... Claro, no sabías cuándo era la parada. No sabías si era tener que darle el freno de mano o parar la parada. Y lo peor de todo, no tenía vida, no podías hacer el cafre con él. Entonces, no tuvo mucho éxito, pero era fácil. Ahora, si lo buscas en Stima, hay un par de simuladores de autobuses reales en los que tienes que hacer la ruta, pararte, coger a la gente, cobrarle cuando entre y toda la historia. Está bastante curioso. ¿Conocéis el Eurotrack Simulator? Sí, sí, sí. La gente vive allí. Se hace, pues, su Málaga-Múnich. Ya, ya. ¿Quién puede dedicarse a eso? ¿Quién tiene tiempo? No, no, nosotros estamos acostumbrados... Pero mira, es lo mismo que el Flight Simulator. ¿Quién se puede hacer un Madrid-Nueva York? Y la gente lo hace. No, pero eso... No, no, eso ya es muy antiguo que la gente lo hace. Lo hacían antes en MS2 o en Free 2. Pero es que nosotros estamos acostumbrados tal vez a un mundo de informática en que hacemos cosas también por nuestra cuenta, lo que sea. Pero es que hay mundos de otra gente que, por ejemplo, están obsesionados con el motor. Y, de hecho, estar obsesionados con el motor no es solo mirar la Fórmula 1, sino ese tipo de cosas y este tipo de... De hecho, el Eurotrack Simulator fue el número de ventas durante muchísimos años. Es decir, no estamos hablando de un hobby de solamente unas cuantas personas. Es muchísima gente que lo usa. O sea, pues hay el Eurofarm Simulator, creo que alguna cosa es por el estilo y hay unos cuantos simuladores más de ese estilo. Oye, por cierto, Sergio, comentaste lo de la gafa de HP, no las conocía, las estaba mirando ahora y estoy flipando un poco bastante. Tienen hasta un backpack con el equipo puesto en la espalda, una cosa así. ¿Las has visto? ¿Las has usado? ¿Las has probado? No, no, no. No las he podido probar. La Reverb G2 está todo el mundo que no las están enviando. Han hecho los pre-orders hace un mes o no sé cuándo salió y llevan poniéndolos a parir en el grupo desde aquella. O sea, en realidad, el problema que hay es que ya en este momento dicen que ya no tienen el efecto, pues el screen door o el pixelado, ya no se ve nada, ¿no? Ya puedes, ya realmente ves bien y se lee y ya no percibes el pixel que percibimos nosotros en las Oculus con Oculus antiguas, ¿no? El tema es que, claro, todas las reviews que han salido hasta ahora son gente que seguramente haya sido pagada, ¿no? Y las G2, al parecer, no es un salto tan cualitativo conforme a las G1. Yo a mí me gustaría probarlas, obviamente, antes de comprarlas. Estoy viendo que las Omniset tienen tracking de la posición de tu ojo. El problema que tienen las HP es el tracking de Microsoft y es muy inferior al que tiene, pues, Valve o las Oculus. Bueno, dicen que estas están hechas en colaboración con Valve. No sé yo si... Sí, pero no están usando el tracking de Lighthouse, que es el tracking en el que se hace por trigonometría, que realmente a mí me parece que es la solución más técnica, más elegante desde el punto de vista de tracking. nosotros lo usamos para hacer pruebas de posicionamiento en el espacio. Y realmente es que es fantástico comparado a lo que tener que andar registrando cámaras, buscando píxeles y haciendo optical flow. Y realmente sí que hay muchos... Es una solución sencilla, técnica, que invito a todo el mundo a mirar porque a mí me parece muy elegante la parte como resolvieron la parte de posicionamiento solo con cuatro mensajitos en librarrojo. Bueno, estamos hablando de cámaras. ¿Qué cámaras? De casco VR. De casco VR. Sí, de realidad virtual. ¿Por qué me he perdido...? Claro, yo imaginaba eso pero pensaba que estabas hablando de una cámara que te traquea. No, lo que pasa es que el posicionamiento que se hace en realidad virtual tú puedes tener varios tipos de posicionamiento. Si tú tienes que estar exactamente necesitas unas coordenadas espaciales y una inclinación. Eso nosotros cuando programamos motores 3D tienes una posición física matemática que es unas coordenadas X, Y, Z y a lo mejor un tiempo de si estás haciendo una animación. Pero el problema que tienes cuando estás haciendo realidad virtual es que realmente necesitas moverte por el espacio y tiene que ser un instantáneo. No puedes tener 100 milisegundos de retraso porque tu cerebro pues va a sentirlo, te va a dar problemas, te vas a marear. Entonces, hay muchas soluciones técnicas. La solución técnica de gafas que te llevan cámaras, puedes llevar varias cámaras en las que, por ejemplo, si tienes las Oculus, las Oculus proyectan, tienen unos LEDs infrarrojos y hacen una cosa que se llama la constelación en el que esos puntos en el espacio definen un patrón y tú, desde las cámaras, intentas discernir en qué posición del espacio se encuentra. Pero, claro, eso supone que tienes que tener, pues si tienes dos cámaras, hay posiciones en las que tú puedes tapar moviendo las manos. Si tienes tres cámaras, tienes un montón de capacidad de cálculo que tienes que usar para poder sacar donde se encuentran esos puntos. Luego, además, a medida que te alejas o te acercas, pues esos píxeles cambian de tamaño. Entonces, hay trigonometría y que no es una gran complejidad, pero no deja de tener tres cámaras USB 3 al 100% de proceso. Hay un tema de localización que usan los barcos que es, pues, se produce una señal y entonces tú cuentas el tiempo que ha pasado entre que has visto esa señal y la posición en la que te encuentras en este momento. Y entonces, Valve, cuando sacó sus cascos virtuales, sacó este tipo de sistema que es realmente lo único que necesitas es calcular el tiempo entre que lo has visto y que, y en la última posición de tick, de reloj en el que tú estás seguro. Entonces, con eso calculas un ángulo y puedes tener varias de esas posicionadas, de esos sistemas de posicionamiento y lo único que tienes que hacer es conseguir que vean esa señal y con esa señal solo es una ecuación muy sencilla y te da la posición en el espacio. Pero, ¿qué es lo que indica? Que tienes que tener un sistema rotatorio en el que está dando vueltas y que genera ese pulso. Con lo que tienes un problema mecánico de que, por eso se llama Lighthouse, ¿cómo se llama esto en español? Faro. Entonces, es un sistema de faro en el que tú sabes tu posicionamiento porque has visto los dos faros en una posición en el tiempo y con eso te da un ángulo y tú sabes dónde estás. Entonces, es una posición, es muy elegante pero supone que tienen que tener alimentación externa. Con lo que tienes dos palos en tu habitación indicándote dónde se encuentran las que te están indicando tu posición en el espacio. También, entonces, si quieres tener unos cascos autónomos en el que solo no tengas que tener nada más y poder andar por el espacio en cualquier dirección, en 10 metros, necesitas otro tipo de posicionamiento. Entonces, Microsoft tiene un posicionamiento en el que analizan con las cámaras y triangulan todo el espacio. Tiene sus desventajas porque realmente los píxeles que tú puedes analizar necesitas muchísimo proceso para poder analizar todas esas imágenes en tiempo real y encontrar una posición en el espacio porque si no lo que va a suceder es que tienes el drift que es la posición en la que te encuentras se va a desviar la desviación. Entonces, esa desviación puedes acabar que te estrellas contra la puerta de tu habitación si has habido algún problema de desviación. Es fascinante. A mí me parece que lo he explicado de manera muy simple pero muy detallada y creo que mucha gente lo puede entender por lo menos a mí me ha parecido que se puede entender fácilmente. Otro tema es la implementación. Eso tiene que ser la implementación real tiene que ser bastante más complicada que no lo que lo que acabas de describir. Obviamente. Pero bueno, tampoco no es una complicación no es extremadamente complicada. No es como dice Javi, no, esto de las FPG es muy fácil. Esto en cinco minutos te montas. Es un fan. Sí, pues ahí estamos. Exactamente lo mismo. Una vez que te sientas a hacerlo pues no tiene una complejidad técnica tan alta. Manolo, ¿querías comentar algo? Sí, Sergio, si hoy te fueses a comprar unas gafas, ¿cuáles te compraba? Yo quería las HP, las Rever, pero hasta que salga la revisión nueva, hasta que alguien de mi grupo diga sí, hay un salto exponencial. Porque a mí cuando me compré las Oculus, las CV1, la verdad es que me decepcionaron muchísimo. La sensación que tenía, lo que yo creía que iban a ser y lo que fueron, me decepcionaron. Entonces, yo sé que llevo muchos años sin probar unas gafas nuevas. El cambio va a ser espectacular. Bueno, tuvimos aquí a Diego y que ha trabajado muchísimo con eso y creo que tampoco tenía mucho problema en recomendar las últimas las Oculus Go o Quest. Creo que las Quest son las últimas que hay, que son móviles y sin cables. Aquí podemos entrar en Oculus y mi odio a Oculus, como Javi está intentando que yo sea más positivo con respecto a la tecnología, pero Oculus y desde que lo ha comprado Facebook, yo dejé Facebook, cerré Facebook, ahora mismo vendo mis Oculus si alguien las quiere, están fantásticas. Bueno, es un poco como los juegos de Facebook, ¿no? Cada cinco minutos te aparece o cada 30 segundos te aparece deseas continuar, paga dos euros y puedes seguir jugando. o bueno, no creo que sea así. Creo que sí. ¿Javier quiere decir algo? Bueno, que tengo ahí un compromiso que me ha solicitado urgente y que voy a tener que salir. Vale, sin problema. Gracias por estar con nosotros este tiempo. Nada, nada, así no va a pasar a ser parte del core. Sí, sí, tenemos cores dinámicos, es un sistema nuevo. Es como los ordenadores de los principios de los 2000, finales de los 90 que tenían, incluso antes, que tenían el botón de turbo y que metían otros megaherzios dependiendo de lo que fuese. Los 386, 486. Bueno, los 286 incluso. Sí, sí, esos fueron los primeros. Después, incluso había, llegó a haber otros más adelante. Los últimos creo que fueron a MDS o algo así que le podías dar a algo, le podías dar a un botón de turbo por algún momento. Bueno, los últimos son los procesadores que tienes ahora, que tienen el botón de turbo sin tener el botón de turbo. O sea, tiene gestión dinámica de la velocidad del procesador. Efectivamente, pero no hay botón, entonces no tiene gracia. Ahí está el tema. Bueno, cerramos ahora otro bloque más y pasamos ya casi al último bloque que es hablar un poco de algo que, una noticia no sé si es sorprendente pero que ha sucedido esta semana y es que un proveedor alemán de correo conocido por su dedicación a la privacidad, de hecho, se anunciaba bastante con eso, que se llama Tutanota, es público, la noticia es pública y de hecho supongo que habrá gente que lo use. Está basado en Alemania. Pues un tribunal local le ha obligado a meter una backdoor. Así, a grosso modo. Tampoco hemos es decir, la privacidad creo que le ha volado por la ventana. No sé si Fran tenía algo que comentar al respecto de los detalles técnicos de eso. Pues no, la verdad es que yo he visto la noticia como vosotros rápidamente, pero bueno, no es más que otra vuelta de tuerca más de intentos y consecuciones por parte de gobiernos de pues de tener y de legislar. Bueno, en este caso no es legislación, este ha sido un tribunal, no sé en qué se han basado, pero sí hemos visto muchos casos en los que han obligado a introducir puertas traseras o intentarlo casos en los que eso, Sergio, no sé si puedes comentar tú algo, en Inglaterra en algún momento se habló de legislar para que el cifrado no fuera tan fuerte como se podría conseguir en cierto software. De hecho, en Estados Unidos, ahora que recuerdo, ha habido ciertos congresistas o algo así que han propuesto prohibirle el cifrado. Sí, esto es una guerra muchas veces entre el que no tiene ni idea y el resto del mundo, ¿no? Eso también, eso es bien. Entonces, lo que sucede es vamos a romper la encriptación, a partir de ahora tus transacciones con tu banco ya no son seguras. Fantástico. ¿A quién se le ha ocurrido que yo ahora en este mundo en el que estoy comunicándome con todo el planeta voy a permitir que cualquiera puede leer mis datos? bancarios. Entonces, yo recuerdo perfectamente cuando me llegó un disco, un disquete que era PGP, el Pretty Good Privacy en la época y ponía esto está prohibido en Estados Unidos, guárdalo, hay que mantener la seguridad y luego por otro lado estaban las noticias de los periódicos. los terroristas usan PGP para transmitir su información. Entonces, ¿dónde estamos? O sea, es de locos. Sí, está claro, ¿qué queremos? Que la gente pueda tener acceso a tu teléfono, cualquiera abre tu teléfono y puede leer lo que quiera, ¿no? A mí me parece que la seguridad informática no debería estar supeditada a que los gobiernos digan, bueno, pues voy a abrir una puerta de atrás. Manolo, ¿tienes algo que comentar? Sí, esto no es nuevo. No sé si recuerdan el proyecto Echelon hace millones de años. O sea, yo recuerdo que cuando estaba empezando la universidad ya en 96 fue más o menos cuando cayó este proyecto porque salió al público y empezaron a bombardearlo para que quiese. básicamente era un proyecto que se dedicaba a espiar todas las comunicaciones de los países participantes que venía a ser prácticamente todo el mundo. Y espiaban telefonía, espiaban comunicaciones IP y espiaban poco. ¿Qué se hizo? Pues un montón de gente se dio cuenta, o sea, se enteraron de cuáles eran las palabras que filtraban y empezaron a ponerlas en la firma de todos sus correos. Generaron tanto tráfico que ya no era viable. Entonces, filtraban correos que no ponían absolutamente nada, simplemente la firma tenían todas las palabras que hacían saltar a... Las cabeceras también. Entonces, esto no es nuevo y de hecho esto de Echelon está tan reconocido y tan sabido que si van a Ebay pueden encontrar una máquina Echelon y comprarla de la época. El caso de PGP en su momento fue sangrante porque creo que a Philip Zimmerman lo metieron creo que lo iban a meter en la cárcel acusado de exportar armas porque entendía el gobierno americano que el que dejara PGP por ahí para que la gente se lo descargara era una exportación de armas de terceros que lo consideraban material sensible. de hecho el proyecto OpenBSD ya empiezo yo con mis batallitas de PSD el proyecto OpenBSD se fue aunque luego estuvo una temporada financiado por la NSA el fundador Teo Derrat se fue a Canadá por el tema de las restricciones a la exportación de material de cifrado que había en Estados Unidos que luego Estás hablando de estás hablando de qué versión de 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 OpenBSD Sí OpenBSD OpenBSD el fundador del proyecto Teo Derrat se fue a Canadá porque en Estados Unidos había restricciones a exportación de 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 software de cifrado y de todas formas un pequeño inciso yo creo que OpenBSD en algún momento o algo así se comentaba que parte del equipo de desarrollo fue directamente contratado por por el gobierno americano había financiación de la NSA o sea durante mucho tiempo financiación de la NSA pero bueno como el código era abierto y estaba auditado pues mira bien o sea fue una situación un poco absurda pero que luego además la historia final de por qué PGP y luego GNUPG que es la implementación libre acabaron distribuyéndose tranquilamente desde Estados Unidos o desde donde fuera fue porque una sentencia en Estados Unidos dictó que el software de cifrado era el poder publicar software de cifrado era parte de la libertad de expresión una de estas que era la quinta enmienda o una de estas enmiendas que tiene Estados Unidos que salen todas las películas es la primera pues la primera pues la primera enmienda no sé ya me perdo edad entonces al final pues sí quedó esa libertad por el tema de la libertad de expresión es un poco absurdo un poco absurdo todo pero es lo que comenta Sergio de que es dejar legislar a gente que no sabe una de las cosas que se ve muy hoy en día es publicidad de VPN hay VPN en internet en YouTube no puedes ir a ver ningún vídeo sin que te cuelen una de publicidad de la VPN ¿por qué? porque el mundo la gente está preocupada ¿no? porque pueden ver lo que estás haciendo dónde estás visitando yo tengo un amigo que está en una gran corporación de redes en el que estuvo un tiempo en seguridad en la parte de seguridad de redes y ellos hacen paneles de administración para poder gestionar el contenido que pueden ver gente pues en entornos entornos corporativos y en sus propias VPNs y en VPNs externas entonces ¿qué es lo que pasa? hay un mercado alternativo en el que tú puedes comprar los certificados no sé cuánto puede costar un certificado pero todas esas VPNs que te dan acceso gratuito a internet esos certificados no son certificados que sean privados está claro que alguien extra los tiene entonces si tú te conectas en una red corporativa con un ordenador que va a través de esas VPNs ese tráfico se desencripta siempre que hayan llegado a un acuerdo entonces hay grandes corporaciones gastando dinero comprando certificados de todas las VPNs privadas empresas que hay en el mercado y que quieran ver que lo vendan es bastante preocupante tú crees que estás seguro en realidad no estás seguro y todo ese tráfico se filtra entonces él me estaba contando pues los filtros antipornografía que son muy específicos tienes yo que sé bestialidad cosas así entonces yo he trabajado en un buscador de vídeos y estoy bastante familiarizado con él con los temas de todo lo que hay en internet y realmente es preocupante en cierta manera que toda la gente esta gente se piense que están navegando de manera oculta cuando en realidad es casi público lo que están haciendo de hecho uno de los puntos fuertes ahora para entre comillas espiar el tráfico es espiar el DNS Cisco saca su propio producto que se llama Umbrella que te lo venden como para asegurizar tu empresa y lo que hacen es categorizar las URLs y filtrar en base a las categorías ¿cómo lo hacen? muy fácil te apuntan tu DNS de tu oficina a su DNS y cuando tú haces la query para resolver a dónde vas a ir ellos deciden si te dan la IP correcta o te dan una IP que no lleva a ningún lado y te filtran estaba leí unos artículos sobre en vez de sobre sistemas embebidos cómo se la gente los arquitectos de sistemas embebidos embebemos direcciones DNS directamente en el código que es terrible y entonces ¿por qué se hace? porque lo que sucede es que por ejemplo en tu ISP en tu proveedor de internet muchas veces te hacen pasar por un loop antes de que vayas al sitio entonces hay ISPs que te muestran publicidad pero no te la muestran lo que hacen es te meten un Javascript embebido dentro de tu página entonces ¿qué es lo que pasa? tú tienes un sistema pequeño embebido que no tiene un gran stack de TCP o sea no pueden conectarse a como si fuese un PC a todo a todo el código que puedes tener entonces estos sistemas de ISPs te lanzan cosas que te rompen el stack y no puedes permitírtelo porque si no la gente devuelve tu producto entonces un producto que va a una casa que lo enchufas y deja de funcionar o no funciona directamente porque tu proveedor de internet está rompiendo lo que es internet no debería estar permitido entonces hay esta guerra de que los DNS a mí el DNS encriptado que viene ahora me preocupa mucho porque es como los certificados a mí los certificados me preocupan porque solo hay entidades certificadoras y tienes que pasar por ellas entonces si no te quieren certificar tú ya no tienes encriptación no te la mereces entonces bueno te puedes hacer entidad certificadora tú mismo y emitir tu propio certificado a cuánto cuesta no 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 quiero decir si no si no los pones públicos tú te vas a OpenSale a tu equipo generas tu propia entidad certificadora generas tus certificados y los despliegas en tus máquinas y ahí te cuesta cero si si evidentemente esa es la opción y tal y entidades certificadoras que el proyecto de Let's Encry ahí ha democratizado muchísimo muchísimo el tema de tener certificados digitales y le ha roto por todas partes a todas las empresas que estaban vendiendo los certificados a precio de sangre de Unicone pero sigues teniendo la casa de la moneda que te tienes que instalar el certificado ¿no? en tu ordenador pero porque la casa de la moneda ha hecho las cosas con los pies en vez de con la cabeza con el último DNI electrónico han vuelto a ser una barra basada y en vez de usar el estándar de Smartcard que existe y que está pensado para eso se han implementado su locura que solo es capaz de leerse con su software y es como pero vamos a ver ustedes por donde van terrible no pasa nada que ahora van a invertir un montón de dinero en inteligencia artificial y en no sé qué más gaitas todo esto lo del DNS me ha recordado y pongo aquí la nota chorras y tal me ha recordado un procedimiento para gente con problemas de procrastinación que es meter en el ETC hosts 127.001 facebook twitter y así vamos lo tienes en tu sistema en tu sistema en tu sistema eso es lo que tiene eso lo conozco a más de uno que lo hace realmente yo tengo facebook e instagram los tengo todos bloqueados desde hace meses desde que borré facebook los borré de mi vida hay otra utilidad del DNS casero que es bastante utilizada que es el filtrado de publicidad que solo hay hay una distribución que se llama PyHole que muchas PyHole para la gente que tiene mi pronunciación de inglesa no sé si lo usáis o tenéis o usáis alguna no Manolo no me parece un buen candidato para usarla yo lo que tengo es OpenWRT el sistema operativo para routers lo que tengo es filtrado de DNS hay listas enteras en las que tú directamente ya en el router ya te hace el filtrado y te elimina todo se puede hacer también con OpenWRT hay diferentes maneras de hacerlo y una de ellas es con OpenWRT yo me he hecho la vida más fácil plugin de Chrome y a correr uso Ghostery y uso un par de ellos más que filtran toda la porquería y ya está ¿cuál usas? Ghostery Ghostery es uno de ellos sí Ghostery es uno de ellos no sé yo uno de que que uso es deja de mirar pero a mí lo que pasa es en la red los dispositivos que tengo en la red también los quiero tener filtrados los Android sí ahora creo que lo lo eliminé pero bueno hay varios varios plugins el tema es que claro Chrome no sé si hasta qué punto los usa lo usa bueno no he probado por ejemplo hay muchas páginas web que dicen si no no puedes entrar excepto que desactives los anuncios y desactives el bloqueador de anuncios no sé si eso si el DNS directamente supongo que habrá el mismo problema detectará eso y no te dejará entrar directamente sí a esas páginas lo que hago es les desactivo el javascript también y si tienen tanto interés en que no vayan las cierro no yo en eso simplemente abro una pestaña en incógnito entro en incógnito que suelten lo que quieran y luego las cierro también son buenas técnicas y muy simples que nuestros oyentes pueden probar en casa espero que nuestros oyentes ya lo estén haciendo no estamos contando nada nuevo no la verdad es que es bastante esta parte en particular es bastante bastante habitual es que somos un podcast técnico aquí de todas formas no te creas porque en caso del Herrero cuchillo de palo y en muchos casos no sé si hasta qué punto mucha gente directamente les da igual los anuncios porque por lo que sea les da igual tenemos ancho de banda de sobra tenemos ancho de banda tenemos mil cosas mil temas a ver y hay sitios en los que yo que sé a mí hay sitios que me interesan que me da igual que me pongan un anuncio porque es la forma en la que están sacando hay momentos en los que lo entiendo me molesta cuando los anuncios son invasivos y son además el 90% de la página que es como mira yo quiero ver el contenido si te pasas tanto paso a mí de todas formas lo que más me molesta hoy en día no son los anuncios lo que más me molesta es acepta usted las cookies si no modifique y que además eso me pase en una web en el móvil donde se ve totalmente toda la pantalla el puñetero anuncio de lo de las cookies y no poder aceptar porque además la página no está del todo bien hecha y eso me mata no pero también eso es una indicación de que realmente pues también de vez en cuando probamos webs distintas o a lo mejor en diferentes dispositivos porque eso en teoría solo lo hay que hacer una vez es decir tú llegas a una web la primera vez lo dejas claro pero tú lo has dicho en teoría eso en teoría pero aparte de eso sí también probamos en distintos dispositivos y sí no siempre funciona yo tengo yo para navegar tengo varios perfiles tengo dos perfiles de dos dispositivos de trabajo de dos son dos empresas diferentes luego tengo mi perfil personal en el cual ahí están las cookies totalmente bloqueadas todo se borra cada vez que se cierran las sesiones se cierran las cookies pero tengo un montón de plugins extensiones que lo que hacen es cierran directamente ese pop-up hay un plugin no recuerdo cómo se llama que simplemente cuando hay un pop-up lo cierra directamente un pop-up dentro un div que tenga un z-index superior ese lo elimina entonces muchas veces no me funcionan webs muy bien y no sé muy bien porque hay entre los bloqueadores todo esto luego lo que les sucede es que sí cuando hay webs a las que sí que yo quiero aportar soportarlos entonces lo que hago es les salgo le doy a abro otra terminal otro otro Chrome y les dejo que pongan lo que quieran y pongan la publicidad que quieran de todas maneras yo he trabajado mucho tiempo en la industria esto de los vídeos y tal y no hay nada que odie más que la gente que se dedica a las agencias de publicidad entonces a mí me gustaría que encontrásemos otro modelo de que la gente ganase dinero de internet bueno se está intentando con Brave o se intentó no sé ahora por los temas porque ahora ya no se hacen rewards por VAT a los creadores o sea el modelo de atención por los navegadores me parecía casi idealista ideal o muy demasiado idealista y yo uso Brave ahora porque va muy rápido pero la verdad es que es un poco un Google Chrome y tampoco tiene mucho más ahora tampoco sigo muy encima lo que es el VAT o las recompensas yo creo que sigue habiendo eso pero por ejemplo los anuncios están desactivados yo creo que lo que haría sería tendría un navegador en el que tuviese una cuenta de una especie de Paypal en el que le metes 10 euros al mes y que vayan consumiendo de ahí y yo lo haría algo así yo creo que sería la única forma ¿me quieres enviar un email? porque estoy hasta las narices del spam págame envíame o sea mi cuenta de email tendría que tener si no estás en mi lista de contactos tienes que pagarme para enviarme un email por poner un ejemplo aunque es un céntimo han habido modelos así yo creo que he visto varios modelos de esa línea creo que no ha funcionado ninguno al final no ha funcionado ninguno porque a alguien hay que darle dinero entonces estamos no cuanto más culto lo hagas por ejemplo con VAT que era una criptomoneda cuanto más culto lo hagas mejor creo me da impresión todo lo que sea dinero el dinero en nuestra sociedad es algo que se esconde que no se hace obvio y antes de desviarnos más del tema creo que podemos pasar a nuestro tema final de hoy que por cierto no son los cascos de Apple los nuevos cascos de 500 pavos de Apple los 600 los de 700 me parece bien que si Apple decide sacar ese producto por ese precio a mi me parece bien se lo saca será que alguien se lo compra así que es un problema de ellos es un tema de datos tú si quieres entrar en una en una discoteca en Berlín pues a lo mejor si los llevas puestos pues a lo mejor te dejan entrar no, es peor todavía porque vas a las especificaciones técnicas y no son especificaciones técnicas no te ponen detalles ya, ya, ya no, no porque Apple es así es lo que tiene que ser de esa manera pero estoy seguro que son de buena calidad eso no me cabe la menor duda bueno Frank asistió a una conferencia que es bastante conocida por algunos pero yo en la que nunca he entrado que se ha hecho por primera antes creo que se hacía en Madrid físicamente por supuesto este año se hace dinámicamente tenemos aquí ahora un invitado estrella que es el gato de Sergio y que es la Tarugo Conf que es la conferencia de David Bonilla yo no lo conozco personalmente a lo mejor seguramente alguno de aquí sí y es una conferencia sí española de un poco creo que es una parte técnica y otra parte negocio pero Fran nos puede hablar mejor de ella sí yo a ver bueno Tarugo Conf esa ha sido mi primera mi primera vez como he venido comentando en otros programas estoy a tope era por no verte ahora por el día siguiente porque claro claro de hecho las primeras han sido como bien comentabas han sido físicamente en Madrid y yo estaba en Madrid y no he ido no he ido a ellas de hecho a ver el tema de la Tarugo parece que ha sido una explosión ahí porque era primero como muy familiar la el evento y luego se las ha ido progresivamente yendo de madre porque han ido ampliando el aforo no sé si el año pasado fueron como 700 personas en el evento y a mí me parece espectacular que bueno pues eso me parece interesante que lo haya conseguido David Bonilla y me parece una persona que consigue eso me parece un logro enorme es tremendo pero lo que más me parece tremendo es que haya conseguido darle pulpo a todas esas personas porque una de las guasas de esta conferencia es que contratan a Pulpeiras y se la llevan a Madrid para hacer para hacer pulpo y repartir este año no este año no este año ha sido la cosa como más discreta más o sea más discreta ha sido más tal pero a ver lo interesante de la historia no es un evento técnico con lo cual yo tenía mis dudas de tal si alguien no conoce de que hay que ser David Bonilla David Bonilla es programador pero es emprendedor también y lleva años escribiendo una lista de correo que se recibe casi puntualmente los domingos a las 11 de la mañana donde cuenta pues cosas sus opiniones sus vivencias y sus historias que son pues bueno a veces te podrás interesar más te pueden interesar menos podrás estar más o menos de acuerdo pero realmente hay mucha gente a la que le ha parecido interesante ¿no? entonces la Tarugo pues tiene esa componente de tema de emprendedor temas técnicos un poco en general todo lo que transversal que se dice ahora tan de moda y tal al mundillo de la informática ¿no? la parte humana la parte de negocio la parte tecnológica y es un poco lo que lo que se ve ahí este año pues eso como les ha pasado como ha pasado con otras conferencias se ha ido al modelo virtual pero claro en otras conferencias el modelo virtual pues ha sido alguien da una charla desde el Quinto Pino desde su casa en el Quinto Pino y con suerte pues hay gente comentándolo a través de un chat y tal bueno que está bien que en cada conferencia se lo organiza como puede y esto pero lo espectacular ha sido para mi gusto aparte de conferencias que ha habido muy interesantes es el tema del networking que es tradicional en esta conferencia y que aquí pues se ha intentado llevar a lo virtual y lo han conseguido o sea yo al contrario que en otras yo he tenido la sensación de estar en una en un evento estar en el evento a pesar de estar a kilómetros del evento o sea por una parte el track de conferencias sí que era pues eso desde el estudio desde un estudio porque se contrató un estudio y las charlas principales se dieron desde ese estudio David Bonilla estuvo allí haciendo como un poco de buena fuente sentado atrás de una mesa entrevistando luego a la gente que daba la charla y tal comentando las cosas que decía la gente y tal pero es que luego también a través de una plataforma que se llama Brilla que era a través de la cual se seguía casi todo el evento pues había una zona de networking donde la gente pues podía contactar con gente que vea por allí que gente tú ponías al inscribirte tú ponías tu perfil y entonces pues la gente podía verlo y podía decir oye te parece bien que quedemos tal día tal hora para hablar y hablabas durante 20 minutos y bueno pues he tenido experiencia de poder hablar con una gente gente muy interesante un chico que es ingeniero una empresa que hace hardware para factorías de energía tipo aerogeneradores centrales solares y demás puedo hablar con uno de los principales ingenieros de SRE de Facebook de aquí de Europa que le llegan todos los marrones cuando se va gordísima de madre en Facebook le llegan a él hablar de los SRE eso ya podía hablar para otro día y tal entonces tienes una charla y además una charla así como muy informal y tal te da la sensación de bueno pues eso de estar en el evento y no de ver el evento a través de tu camión pero lo más importante publicitaste la vieja guardia o no algo comenté algo comenté con alguna como no algo comenté con es culpa nuestra de no tener merchandising propio y eso será algo para solucionar para el año que viene pues sí y estamos a ver ha habido la verdad es que es un evento que yo os digo es la primera vez que voy no es el primero como habéis aguantado ya esta temporada que he ido en estos meses que he asistido en estos meses y me ha parecido espectacular la organización el contenido bueno nos echamos unas risas hay una una de las cosas que ya hicieron en su momento hace 3 o 4 años 3 años fue coger y en digamos los días previos al evento estrenaron una película que fue Juegos de Guerra en su momento la estrenaron en Madrid en un cine la reestrenaron 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 en Madrid hace 20 años o 30 sí la echaron mil veces en la tele y tal pero pero esto precisamente como habían pasado muchos años y digamos que Juegos de Guerra es una película que nos ha marcado a muchos para meternos en esto pues el tío cogió cerró o sea cerró no cerró contrató uno de los cines de Centro de Madrid y allí se proyectó Juegos de Guerra que estábamos todos los de pues todos peinando canas ya y nos echamos una risa espectacular cuando sobre todo cuando el momento que dice dice no Stephen Fack que sí se murió se murió tal y dice pero no parecía muy mayor era muy mayor tenía 40 años y hizo jajaja y partidos de la risa este año cumpliendo el 25 aniversario de la red pues en la en la previa de la tarugo se estrenó online la red en el evento sí la película de Sandra Bullock efectivamente que la gente decía pues tiene sentido tiene sentido que coger y meter en streaming en la red la gente o sea cualquiera de nosotros puede versela tranquilamente en su casa en cualquier momento en DVD en Blu-ray o en lo que sea o en streaming pero es que las risas que nos echamos todos en el chat comentando la película fue 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 tremendo eso de las cosas tuvo que ser espectacular por fuerza entonces eso de charlas pues charlas hubo charlas muy interesantes muy muy interesantes yo por destacar dos que me parecieron muy buenas una es lo veo todo negro de de Juanjo Montiel Juanjo Montiel es un desarrollador es un ingeniero de software que es ciego entonces contó ha contado en la charla cómo cómo trabaja él y cómo es productivo él y y claro ha sido de las conferencias más más aplaudidas porque muchas muchísimas de las cosas que utiliza él para su productividad son cosas que mejoran muchísimo la productividad de las personas que somos videntes entonces vamos estaba la gente aplaudiendo con las orejas de todas las técnicas todas las tal todas las cómo documentar mejor como tal atajos de teclado de todo eso yo creo que cuando se publican las conferencias yo creo que estamos esperando por los vídeos la verdad que nos comentes un poco más adelante los vídeos pero pero hoy creo que bueno Manolo tiene algo que comentar y Frank ya que estamos ¿cuál es a la próxima a la que vas a ir? ya digo que nos adelantes e irnos preparando así a lo mejor lo preparamos pues no ahora tú voy a tener una temporada que voy a que voy a intentar descansar estuve tentado de ir a la de apuntarme a la a la SRC de Estados Unidos pero pero dije yo no ya llevo demasiadas seguidas y y alguna dices bueno pues a lo mejor son es un día o dos una tarde o más o menos tal pero a mí cuando me gusta cuando estoy en un congreso me gusta estar a tope entonces me gusta estar a tope y y si necesario hasta cogerme algún día libre para estar en esto y no estar trabajando y y a lo mejor teniendo de fondo la conferencia ¿no? Bueno yo creo que este ha sido el año de las conferencias online y va a haber muchísimos vídeos ya los está viendo estos años va a haber muchísimos vídeos que para ver durante estas fechas a lo mejor de navidades que nos vienen encima puede ser interesante claro se pierde la experiencia esa que hablabas del networking que me parece súper fundamental y que es lo que la gente yo creo que lo está lo está echando muchísimo de menos por lo menos cuando va a conocer gente entrar tener contactos que duren que duren años y y me parece súper fundamental yo se me permite a lo mejor a lo mejor has trabajado pero ya no estás con ellos y a veces la mejor manera es es una conferencia es retomar eso en una conferencia sí también es cierto yo hubo gente con la que coincidí que pues coincidimos en tal o coincidimos en otros eventos y eso y también hay la retomar y también gente que que a lo mejor tampoco tampoco te alegras mucho de verlos pero ese es otro tema eso también pasa pero aquí la ventaja del networking de tal es que puedes aceptar o no quedar con alguien también eso sí entonces creo que entonces le veo muchísimo futuro hay muchísimo futuro afortunadamente creo que en nuestro caso la proporción de gente con la que queremos que queremos volver a ver y la que no es muy está en favor del lado bueno digamos pero bueno bueno y yo me permites Manuel por me voy cerrando y esto comentar como siempre también hago la recomendación Juanjo Montiel él tiene una cuenta en Twitter que es arroba cashway escrito k-a-s-t-w-e-y cashway 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 sí de hecho la web es cashway.org su web y eso y por comentar también muy rápidamente la otra conferencia que me pareció buenísima aunque esto ya lo conocí antes Eva Belmonte de la fundación Cibio que es una fundación que se dedica a inspeccionar sobre todo el BOI el Boletín Oficial del Estado viendo viendo que cosas van saliendo y publicándolas viendo normativas y tal y han estado a tope esta temporada con el COVID y me parece un ejemplo muy bueno también de cómo la informática puede favorecer puede ser muy favorable a la sociedad porque bueno la gente de Cibio aparte de sacar informes de informes con lenguaje amigable a cualquiera de nosotros de lo que se va publicando de las cosas que van pasando en nuestro día a día también han desarrollado software que permite por ejemplo pues ayudar a la gente a pedir ayudas en situaciones de vulnerabilidad más con los tiempos en los que están pues tienen herramientas que permite decir vale pues en esta condición tal tal puedes acceder a estas ayudas de pues el ingreso mínimo vital o estas ayudas de la comunidad autónoma o estas ayudas de tal me parece me parece algo muy positivo de hecho coincide que también conozco una persona que trabaja allí una periodista y este mundo es así de pequeño aquí somos todos bueno casi nos conocemos todos pues casi si quieres invítale un día que venga a nuestro podcast pues a lo mejor no sería mala idea porque no tenemos hasta ahora mucha suerte en el tema femenino me refiero al podcast así que pues si eso es cierto pero bueno ya he intentado por otro lado se puede decir aquí públicamente y no es tan fácil por x motivos en fin bueno hasta aquí hemos llegado con nuestro programa de hoy a no ser que tengáis algo más que declarar en la aduana o sea es que este programa es de longitud variable dinámica rango dinámico y bueno ha sido un placer una vez más hoy sí que ha sido el core el core duro de la de la vieja guardia y y bueno se está acabando el año en caso un saludo a nuestros oyentes felices fiestas en caso de que no no nos escuchéis hasta hasta después de navidades o antes de navidad o sea el último episodio que escuchéis antes de navidades y nada hasta hasta la próxima veremos veremos que nos que nos ofrecen estas fechas veremos que si nos aparecen que nos ofrece el año que viene pero aún es demasiado temprano para desvelar nada así que os dejamos así así de momento así que con estas hasta la próxima vez hasta la próxima hasta luego chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!